¿Qué es la reforma educativa? Los criterios para tomar decisiones tienen que ser con base de evaluación, como en todo el mundo moderno y avanzado, no hay más. Aunque el baster bordillo se oponga, por lo cual me parece bien que se ponga un límite también a este tipo de poderes fácticos. Y la otra es en materia de telecomunicaciones. Es necesario democratizar el sector, pero ya, porque es derecho de los mexicanos.